Señor, abriremos nuestros labios y declararemos que Cristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él es el Señor del Universo, Él es nuestra roca y cantamos. Eres Señor del Universo, Eres mi ropa y mi sustento. Y no me dependeré al mundo, hablaré de tu amor y tu belleza. Cristo, eres tu nombre, siempre compartiré hasta el viento, vuelvo a escuchar. Vamos a decir juntos, Eres Señor. Eres Señor del Universo, Eres, Señor del Universo, Levanta su voz y diga. Y no me dependeré al mundo, hablaré de tu amor y tu belleza. Cristo, de tu nombre, siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levanta, siempre con la madre, hasta que todo el mundo escuche. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. ¡Vamos, iglesia! Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré.